Hola, hoy es miércoles 28 de marzo del 2018, les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar estadounidense frente al peso mexicano. Vemos que en esta paridad se ha formado lo que aparenta ser un triángulo ascendente, donde la parte superior es una resistencia bastante importante alrededor del 1900. La parte inferior es una línea de tendencia alcista, la cual vemos que ya ha sido rota hacia abajo. Pero regresando a la formación del triángulo ascendente, vemos que el precio viene, encuentra una buena resistencia en el 1900, rebota hacia abajo, hace un mínimo más alto que el anterior, vuelve otra vez al 1900, rebota hacia abajo, vuelve hacia otro mínimo más alto que el anterior, lo cual forma la línea de tendencia inferior del triángulo. Vemos que en esta tercera oportunidad el precio no llega exactamente al 1900. Antes de llegar a ese nivel, el impulso alcista se agota. A esto se le conoce como un fallo, porque no llega a visitar la parte superior o la resistencia del triángulo ascendente. Eso nos indica de que los compradores no pudieron entrar con suficiente fuerza y el precio se desploma desde esta zona. Vemos que el CAE rompe por debajo de esa línea de tendencia inferior, intenta recuperarse un poco, pero la debilidad continúa en esta paridad y el precio del dólar frente al peso mexicano rompe hacia abajo. En ese momento retrocede un poco al 1841, pero se mantiene ese impulso bajista. De hecho, la media módula exponencial de 55 días se ha cruzado por debajo de la media módula exponencial de 200 días, formando lo que se conoce como un cruce de la muerte, el cual tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Así que es posible que el dólar frente al peso mexicano continúe cayendo. Ya hacia abajo su próximo nivel de soporte podría ser el 1800. En el gráfico semanal vemos o podemos apreciar mejor esa especie de triángulo ascendente o banderín, también se le podría llamar. Y sobre esta temporalidad también podemos ver que por debajo del 1800, su próximo soporte podría ser el 1744, por donde se encuentra su media módula exponencial de 200 semanas. Hacia arriba vemos que su resistencia más relevante sigue siendo el 1900, seguido por el 2000. Para más información sobre cómo operar en el mercado Forex los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com donde pueden encontrar más información sobre el Forex, criptomonedas, índices y bonos, materias primas y el mercado de acciones el cual llega a ustedes por medio de CFDs. Así que recuerden para más información www.activtrace.com www.activtrace.com.br